El presidente municipal electo del centro, Evaristo Hernández Cruz, al reunirse con la alcaldesa Casilda Ruiz Agustín para dar inicio al proceso entrega-recepción, anunció que la administración de esta demarcación será reestructurada. Subrayó que es un tema planteado por el gobierno estatal entrante y en el que obligaría a fusionar áreas como el DIF municipal y la coordinación de parques y jardines. Vamos a reestructurar prácticamente toda la administración, ya no puede seguir trabajando como está actualmente, hasta donde hemos platicado los alcaldes, con el gobernador electo Adán Augusto López Hernández, van a desaparecer los DIF y si desaparece esa área, bueno, tenemos que ubicarla en cada una de las demás áreas del gobierno, del gobierno municipal. Entonces, eso también nos obliga a hacer una reestructuración total de la administración. Vamos a dividir, por ejemplo, la coordinación de servicios municipales, el área de parques y jardines, la vamos a pasar a turismo al ratito, terminando la reunión, voy a dar a conocer dos, tres nombramientos, entre ellos el que va a coordinar turismo, porque en esa área va a quedar el área de parques y jardines. Y así, el área de limpia también va a dejar de pertenecer a servicios municipales y vamos a crear una sola coordinación, donde vamos a tener una coordinación municipal de limpia y vamos a tener cuatro coordinaciones regionales. Destacó que ante la carga de la nómina municipal van a ser cautos para no lastimar a quienes están trabajando porque tienen necesidades en sus casas, buscando hacer el menor daño posible con estos cambios. Hernández Cruz puntualizó que en esta reunión se presentarán los equipos de transición, conocer la situación actual del ayuntamiento y empezar a crear un plan de trabajo en dos semanas. La idea ahorita con la presidenta es que le presentemos el equipo que va a encabezar el equipo de transición. Ella, la presidenta, debe también presentarnos al equipo de ellos para que a partir de ahora empecemos a trabajar de acuerdo con lo que ellos nos quieran mostrar. El presupuesto, cómo están las áreas, qué es lo que queda. Y digo, hasta donde quieran, porque no puedes obligarlos legalmente, la entrega oficial, la entrega es a partir del día 5 de octubre, ese día sesión El Cabildo en la mañana y terminando la sesión, donde se aprueba quién va a ser el secretario del ayuntamiento, quién va a ser el nuevo contralor y a partir de ahí ya cada director entrante se va a cada una de las direcciones con el director del área para que a partir de ahí empiece el entregue oficial de la administración. Al finalizar la reunión anunció a Blanca Regina Pedrero Noriega, quien encabeza el comité de transición como futura directora de administración, como coordinador de turismo a Salvador Manrique y en la coordinación de los servicios de salud a Feliciano Juan Ortiz. Álvaro Falcón, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.